¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición, a tu canal La Nueva Revolución de El Salvador. Guatemala prohíbe ingreso de salvadoreños a su territorio. Oigan, yo no entiendo qué le pasa al presidente de Guatemala. No sé si está con la menstruación o qué le pasa. Porque un día dice una cosa, después hace otra y está así, igualito. No entiendo, no entiendo qué le pasa al señor. Y lo digo con respeto, ¿verdad? Yo ya he tenido muchas vivencias con mujeres con menstruación. Y así nos tratan bien. Un día nos pisotean, cinco minutos nos acarician, nos mandan a lavar los trates. Después nos hacen un café y así nos tienen. Pero bueno, ni modo. Como dice Ricardo Arjona, mujeres hay que quererla, pues no hay de otra. Bueno, ahora sí, siguiendo con esto, Guatemala prohíbe el ingreso. Como ustedes se recordarán, sucedía que el presidente antier le dijo a Guatemala. No, 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 no. Ustedes no van a entrar aquí si no tienen pasaporte. Luego ocurrió, el presidente de Guatemala le manda una carta al presidente y le dice. Presidente, permita que entren nuestros conciudadanos con la cédula. Por una razón, que nosotros no tenemos ni un caso de coronavirus. El presidente dice, ok, tabergón, pues le voy a dejar chances que ustedes pasen. Pero, 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 hay que tomar las medidas, vergón. Y ayer en la noche resulta que Guatemala le dice a los salvadoreños. Atentos, mijitos, ustedes no van a entrar. Aquí está el comunicado para que usted lo vea. Dice lo siguiente. Esto es muy contradictorio porque ayer que el presidente lo dijo, era malo. Ayer el presidente era malo y yo vi algunos comentarios negativos. Pues resulta que ahora el presidente va en el futuro. Él lo aplica, ¿no? Y ahora Guatemala nos lo aplica. Guatemala ya no permite el ingreso de salvadoreños. Oigan, estamos sitiados por todos lados. Así que esto es de las cosas que estamos sabiendo hasta ahora. Guatemala, el presidente ha dado la orden. No más al ingreso de salvadoreños por ningún lado. Ya no podemos entrar ni salir en Guatemala. Pudiéramos hacerlo bajo el riesgo quizás de Honduras, de Nicaragua. Pero no se puede hacer. Nadie entra, nadie sale. Y Guatemala prohíbe la entrada a los salvadoreños. Y de igual manera, había unos videos donde salían salvadoreños quejándose, llorando y diciendo que por qué Nayib había hecho eso, que la diáspora aquí y allá. Pero me pareció una cosa bastante irresponsable de parte de ellos, que se entendía perfectamente. Porque yo lo entiendo perfectamente a los que se dieron cuenta en el momento. Pero aquí creo que lo dice aquí, dice el presidente. Entiendo las molestias de los pasajeros que arribaron ayer a nuestro país, pero no entiendo los que arribaron hoy. Si ya sabían que entrarían en cuarentena, si venían, ¿por qué se quejan al arribar? No entienden que hasta la familia de ellos está en peligro. Tienen todavía esa idea que el salvador se respeta las leyes y las autoridades. Me gusta ver que en mi país ahora hay orden. Todos los gobiernos están tomando medidas. Es más, quiero decirle a usted que hubo un alto funcionario de gobierno. Fíjese usted que quería entrar al país. Él ha salido de anda creo que en Estados Unidos y habló al gobierno y le dice mira voy a necesito entrar. Yo vengo de allá, pero necesito dar una información. Entonces el encargado creo que de migración le dice mira sabes que si vos venís vas a estar aquí y le dice el nombre mira ve crees que podés llamar allá para que me dejen entrar y todos dicen no, 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 no. Si vos pisas aquí, aunque vos trabajes conmigo, seas del gobierno, trabajes bajo las órdenes de Nayib Bukele, entonces te vas a someter. Así que llegando al aeropuerto te voy a mandar directo en cuarentena a una base militar. Así que vos decidís si venís vas a estar en cuarentena, si no quédate en Estados Unidos. Eso se lo dijo un alto funcionario y efectivamente el alto funcionario probablemente ha tomado la decisión de quedarse en Estados Unidos. El Salvador se respeta ahora. Antes se creía que porque hace unas cuantas llamaditas y hoy ya voy a estar listo. No, ya no es así. El Salvador todos vamos a cumplir todos. Muchas gracias por todo. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto.